¡Suscríbete al canal! 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 Periquillo a la flauta A barrio duero con azúcar en el cráneo 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 A barrio duero A barrio duero con azúcar en el cráneo 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 ¡Gracias! 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 Esta vida la tienes tú ya perdida esta vida la tienes tú ya perdida esta vida los problemas Esta vida, nadie los va a resolver Qué problema, mira qué pena Si te mueres no vas a volver Esta vida, la tienes tuya perdida Esta vida, la tienes tuya perdida Amiguito, mi amiguito, yo a ti te lo suplico Que si no te ponen algo, esta vida la vas a perder Esta vida, la tienes tuya perdida Esta vida, la tienes tuya perdida Esta vida, la tienes tuya perdida Con problemas de esta vida, la tienes tuya perdida La humanidad va a acabar, la tienes tuya perdida Pero con mucha pobreza, la tienes tuya perdida Mira qué barbaridad, la tienes tuya perdida La humanidad va a acabar, la tienes tuya perdida La humanidad va a acabar, la tienes tuya perdida La humanidad va a acabar, la tienes tuya perdida La humanidad va a acabar, la tienes tuya perdida Tu vida está perdida Perdida, perdida, perdida esta vida Tu vida está perdida Este mundo no lo sabía Tu vida está perdida A la gente no le importa Tu vida está perdida No te pases esta vida loca Tu vida está perdida Dios mío, salve esta vida Oye, me traigo el bolsillo lleno de lo que se le unta al queso Zafa, diablo, me tiene salao Salao, salao Salao, salao Cobro viernes y el sábado estoy pelao Y el lunes en la mañana ya estoy pidiendo prestao Zafa, diablo, me tiene salao Salao, salao Salao, salao Debo el banco, la luz y también el gas Y si no pago la renta Pa' afuera me van a echar Salao, salao Yo a yo estoy pelao Salao, salao Yo sigo asfixiao Salao, salao Yo me guillo de bonito Salao, salao Con el bolsillo gaseao Salao, salao Le pido a Papo Clemente Salao, salao Los de a veinte prestao Salao, salao Me dice que no lo tiene Salao, salao Pa' que me vaya de un lao Salao, salao Salao, salao Salao Para ti Y para todo el mundo, mami Salao, salao Yo me guillo de todo pa' que te Salao, salao Que te me vaya de un lao Salao Que yo tengo esto empeñao Salao, salao Caramba Y no le sacao Salao Es poca vergüenza, oye Salao Salao, salao Caramba, sigo perao Salao, salao Que me da la sala, salao Salao, salao Y sala, 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 salao Salao, salao Caramba Pa' que te cuento Salao Caramba, sigo asfixiao ¿Qué es lo que se le da un tal queso? Óyeme, nada Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Con el ritmo de mi son Con el ritmo de mi son Todo el mundo se aborota La gente se vuelve loca Cuando baila mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Llegó la hora de bailar a son Pero mi panasín Chaquetón, chaquetón Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son moncuno Mi son moruno Pa' vacilarlo como ninguno varón Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Y llegó mi son Si Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi Diaryo Tu Música Ya llegó mi son, mi son 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 Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Si anoche cuando te la llevaste No me la traigas por la mañana varón Ya llegó mi son, mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Agarra ahora que estoy dulzón Vacila negra mi rico son, ay mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Agarra ahora que estoy dulzón Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te pillas sin peñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué te pillas sin peñir de sangre la tierra de Dios? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te pillas sin peñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? ¡Suscríbete!